hola chicos y bienvenidos a un día vamos a hablar de cómic esto tiene más cómics, de vez en cuando hablamos de cine, de series, de cómic, pues es lo que toca y que vamos a hacer, vamos a hablar de una obra que para mi personalmente me encanta comentar porque es de Víctor Santos y es su que va en turbo, vale voy atrasado con ciertas lecturas, esto te lo vas guardando porque es Víctor Santos, eso significa que a nivel de dibujo me va a encantar, porque me encanta Víctor Santos me alucina como autor, me encanta su polar y sus toda esa experimentación que hace visual, me encantan los casos del inspector Kobayashi, me encantan, me alucinan sus reyes elfos, me encanta todo lo hecho en el mercado norteamericano, o sea, me encanta, tengo sus mad girls y todo esto, o sea, quiero decir que es que poco más puedo pedirle yo a Víctor Santos que siga trabajando, ya está tío, pero su que va en turbo es una colaboración con Silvian Rumberg, o sea, esto no es norteamericano aunque lo parezca, vale esto es europeo la gracia es que me encanta el concepto en sí, porque me encanta esto es, para que lo entendáis, una mezcla entre cine negro callejero y de bandas, vale, pero no sé, es como The Warriors, vale todas estas bandas callejeras y mezclarla literalmente un poquito con te iba a decir uno de los nuestros, pero no, no es ese tono sería más mezclarlo con ¿habéis visto una peli que se llama El apóstol de francesa de cine negro? algo parecido a eso, sí no, El apóstol no perdón, El profeta esa sería muy cercana, la cercanía está ahí ¿por qué os digo que es una maravilla? bueno, pues imaginaos lo que es la cultura sukeban ¿alguien sabe cuál es? yo, sí que, desgraciadamente, estas cosas te hacen gracia y cuando lo lees o todo cuando ves cine japonés el sukeban es la cultura que básicamente empezó cuando ¿os acordáis de las pelis de adolescentes japonesas de instituto? que van todos con el uniforme, el traje y se buscan peleas las sukeban eran las chicas que hacían lo mismo con esos trajes era un poco una extraña liberación si queréis considerarlo feminista, agresiva o sea, ellas podían ser tan duras como los hombres y tenían que demostrarlo de esas formas de ahí nacía un poco la cultura sukeban y era algo muy, muy, muy curioso de hecho es algo que me encanta que no os voy a joderlo, pero es que no os lo quiero fastidiar en el mismo cómic básicamente os van a explicar lo que es la sukeban y cómo llegó o sea, quiero decir, todo esto que no son los japoneses, más de oriente y todo esto, vais a ver que son literalmente los colores de bandas, o sea, son las bandas llegaban a ser realmente heroínas en Japón para lo que son las más jóvenes o sea, el poder ser, crecerse en una sukeban estar en una banda era esto pues como podían ser los mafiosos en la Little Italy en Nueva York, ¿vale? en los 70, 80, así de a Scorsese y a sus películas en las que, joder, uno de los otros empieza así yo siempre quise lo que, siempre supe lo que quise ser de mayor quise ser un gánster, ¿no? pues las sukeban algo así, parecido la historia va básicamente de un grupo de norteamericanas que, siendo aficionadas a ese cine japonés donde se ven las sukeban ven eso, ven cómo funcionan en cine películas que ven y deciden ser una banda de ese tipo así que pasan, me hacen menudo de drogas son las de violentas a nivel de banda de demostrar que son más duras que nadie pelean en el colegio tienen totalmente, vamos dominado el instituto y todo este tipo de cosas y literalmente las reclutan bandas más grandes y empiezan a exigirles más así que todo esto empieza bajo los fondos criminales pequeños luego va subiendo y me he mezclado con la historia de familia porque parte de la historia de esto es la familia de la protagonista, ¿vale? de esta chica de aquí que sale en la portada, ¿de acuerdo? de Shelby ¿por qué? porque ella formó la sukeban y ellas son su familia a pesar de que odia a su familia luego está por ahí su primo que es literalmente parte de una band de una boy band que diríamos y su vida, ¿vale? aquí hay mucho porque aparte de todo esto de bandas desde ese momento de las boy band la mafia también de la música y de la falsedad de estas cosas también aparece es muy interesante para ver todo realmente ya os digo lo mejor de todo esto para mi gusto siempre lo digo es el dibujo y es el arte de Víctor Santos que es que yo creo que pocas veces encontrarás a un autor capaz de hacer estas cositas ¿vale? o sea a mí me encanta la sutileza de su trazo su gran capacidad para la acción que es alucinante o sea sus composiciones de página es una composición de página que te coloca directamente en la ciudad en el lugar específico en ciertas cosas es genial ¿cómo describir un instituto de Nueva York? pues mira Nueva York lugares emblemáticos puedes ver la fecha el instituto la gente todo esto en nada te acaba de instalar donde tienes que estar aquí bueno esto ya es otro tema pero vamos tenéis que leerlo ya os lo digo no quiero estropearos nada pero es que es todo esto esas composiciones de página que te dan estos planos que muchas veces decimos que son cinematográficos pero no servirían en una película no podrías hacer todo este tipo de planos porque no encajarían aquí encajan porque te deslizan igual que aquí te cuentan la historia tú sabes que empieza aquí y acaba aquí literalmente pero la historia es de todo lo que hemos contado o sea es una historia entre una historia es genial igual que la capacidad y el movimiento que tiene Víctor Santos es brutal dinamismo las composiciones son geniales el hecho de que cualquier giro de página para que lo entendáis es un cambio de tono perfecto me encanta el hecho de que usa la violencia muy abiertamente cada cosa es diferente puedes pasar una pelea a un concierto de algo parecido a los Backstreet Boys o como queráis decirlo o sea es muy muy bueno todos los planteamientos me encanta pero en este caso voy a añadir un detalle y es que el color es suyo vale o sea el color es de Víctor Santos y ha utilizado todos estos tonos las tramas sobre todo en el color ha decidido literalmente ensuciar su color no solo hacerse casi digamos unas tintas sino que esas tintas sobre el dibujo que además añade con el color y los tonos le da una potencia brutal y ha jugado con los colores perfectamente o sea los tonos podéis ver las páginas perfectamente cuando es el tono marrón oscuro que te da ese tono callejero que puede ser brutal el rojo de momentos de más pasión la luz la claridad cuando de repente salen de ese ambiente barrio bajero hay más luz cuando se va estropeando va cambiando todo o sea la paleta de colores además no es que diga wow hay mil colores no pero sabe perfectamente los tonos de utilizar y los colores que tiene que mover y funciona perfectamente el amarillo el rojo para los momentos violentos los cambios ya os digo esos semitonos los momentos más coloridos la luz como cambia utiliza todo o sea aquí ya es cuando va autor total lo hace todo y realmente creo que probablemente habrá mejores coloristas no voy a mentir lo sabrá pero él sabe cómo es su obra cómo funciona y lo que necesita y lo que quiere contar cuando coge ese texto lo mete en su cabeza el texto que le pasen en en perdón la editorial se lo mete en la cabeza lo interpreta así y ese color es el que le sale a él el que ha interpretado con este dibujo con lo que ha hecho Víctor Santos es genial el valenciano que está afincado en Bilbao es tal vez una de nuestras estrellas no voy a decir más populares porque popular vamos a decir los populares Carlos Pacheco que es un dios del cómic pero Víctor tiene algo que muchos de sus autores no tienen y es que haciendo lo que él quería hacer con su estilo con su forma ha encontrado un hueco muy grande en el mercado ya no es un norteamericano que lo tiene sino en el europeo donde se le aprecia muchísimo en Francia se le quiere se le adora al tío yo creo que es genial y esta colaboración con Silvian Rumberg funciona muy muy bien porque quizás aunque el tono americano de noir le gusta le funciona muy grande y la acción le encanta aquí hay mucho de la acción que digamos europea o francesa no nos vamos a ir más allá y Silvian Rumberg es así ya tiene muchas horas podéis buscarlas en las que tiene ese tono aquí lo que debería ser realmente un álbum europeo se convierte en una expresión puramente Víctor Santos y lo digo así porque Víctor Santos no es tampoco norteamericano no es europeo o sea Víctor Santos hace lo que quiere de hecho tiene influencias de manga ahora hablamos de un tío así de simple que ha hecho una biografía de Akira Kurosawa que es brutalmente buena es genial ese cómic aparte es una biografía muy respetuosa también indaga la vida más privada y los problemas las oscuridades de ese autor y es genial pues en su cueva en turbo vais a ver muchas cosas que están escritas y vais a ver cómo Víctor Santos cuenta y muestra muchísimo cómo absorbe toda esa historia para convertirla en un momento dado en vaivenes de acción en cambios radicales en los que te parte es como ver y lo digo así una peli de género noir el más puro es un Brian de Palma puro y duro se lo digo así a mí me encanta me parece de lo mejor que he leído últimamente tengo ganas de ver el resto y la verdad es que una de las cosas más interesantes siempre yo le doy a Víctor Santos porque a mí me encanta porque me encanta su arte pero Rumberg también tiene una gran idea para hacer aquí y es hablar de bandas hablar de adolescencia de cambio de responsabilidad de familia y sobre todo también un poquito de esa cosita que tenemos todos de querer ser más poderosos más guapos tener más dinero y de que una vez tenemos todo eso lo queremos ya o queremos que controlamos el mundo que eso se ve también en otros personajes como por ejemplo el primo de Selvi que se os digo que forma parte de una voice band pero no quiero romperos más lo que es con spoilers pero la verdad es que mola mucho y es un pedazo de cómic para comprar ¿vale? Norma Editorial por si queréis buscarlo es la editora el cómic que está en España desde hace un mes y pico no me ha dado tiempo a hacer la reseña antes lo siento mucho y es que uno va como va y Navidad es Navidad pero ya os lo digo yo os recomiendo muchísimo Sukeman Turbo ¿vale? o sea sobre todo porque también os va a abrir un camino que eso me encanta si realmente os encontréis interesante las partes de banda de chicas malas japonesas que absorbe o cogen protagonistas de la historia para crear su banda vais a tener un cine un submundo un subgénero completo de cine japonés que es el de las bandas adolescentes tanto las Sukeman como lo que son todos los otros hombres y mujeres que os va a encantar o sea tenéis un mundo que visitar que os puede abrir este cómic eso es algo genial siempre que os va a encantar